hola muy buenas tardes amiguitos miren vamos a preparar unos ricos tamales de elote para despedir el año aquí me tiene trabajando mi jefa ana coriquera levada haciendo los tamales de elote no ahorita esto lo fácil la cimada brazo me vas al faltar aquí va a ser gato bueno todos están buenos miguel mira qué bonitos los dientes amarillos como los dientes míos y también los dientes ahí vamos a estimar y moler vamos estamos estimando los ahí lo vamos a moler le vamos a pegar sus buenas bolidas al molino pero esta es la segunda segunda con tres docenas de tres docenas de lotes pero también granudo mire chulada de lotes a mi mamá le encanta hacer eso a mí me gusta pelarlos y a ella le encanta quitarles eso el granito chiquito pero bueno agua no meta la mano miguel y aquí miren y está muy bonito el día está nublado nublado está está nublado aquí en la cabaña de anacoriquera así es plebada para festejar año nuevo va a ser mi mamá que va a ser más voy a hacer pierna al horno tamalitos frijolitos puercos y el pozole no también ay no no quiero ser posible ya quisiera terminar de los tamales de hacerlo ya pero se ha empezado ya apenas empezando mire ahorita vamos a meter la 4 x 4 ahora aquí moliendo para los tamalitos del norte mire el nuevecito la cruz para esta ira se ve nuevecita y nada tenemos bien lavadita las manos vamos a hacer los tamales muy porque no vamos al molino mejor para que lo hubiera molido aquí no hay molinos aquí tiene que ser la manita estilo rancho mire quieres tamales sabrosos ponte a hacerme ponte así maria un ratito más vamos a seguir moliendo vamos a decirles como nos va a quedar estos tamalitos ya cuando se canse me dice un ratito cada quien y la amarela también para que le toquen sus tamalitos simón 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 que fue bueno amiguitos seguimos aquí con la preparación de los tamalitos del norte mire ya afirmamos ya molimos como salió muy sazoncito le vamos a echar leche aquí tenemos 800 gramos de azúcar un kilo de mantequilla redetina que ya se la vamos a poner mira martele lluvia pura mantequilla le va a echar a mas? si pura mantequilla para que salgan bien sabrosos esta viendo mi niño y le vamos a poner y le vamos a poner la azúcar ay que rico donna salida mantequilla mantequilla así voy a aprender a hacer los tamales de elote las sales al gusto tengo ayudante ahora jejejeje tiene ayudante doña Ana Coriquera Ana Coriquera y aquí ya tenemos los rajitas de chile 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 california chile verde como le llaman en Sinaloa le llenemos las va a ser naturales y como se llaman eso? naturales y con chilito tatemado en rajas en rajas en rajas en rajas aquí está mi niño también atizándole a la lumbre porque atizando estos no van a ir amarrados van a ir volteados como los tontos jejejeje y van a vamos a ponerle amiguito quiere quiere tamales serios serios quiere tamales serios no quiere tontos no quiere tontos o vivos o vivos no quiere tontos quiere puros vivos y la leche se le va poniendo así a como las quieren al gusto de no 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 mete la mano estamos volteando mira Marely también están los paralitos míralo mira vamos a hacer frijoles vamos a hacer frijoles cuercos cuercos y los tamalitos y una pierna rellena también la vamos a preparar gracias a mi dios que tenemos estos alimentos para festejar para despedir el año y festejar el año nuevo gracias a dios primeramente a dios muchas bendiciones para todos se ven sazones pero le vamos a poner lechita miren como que le falta otro poquito de leche mira como un litro de leche le echamos medio galón un litro un litro de leche un litro de leche señor bien batito bien batito bien batito diciéndole como lo vamos echando a la hoja miren aquí están las hojas bien bonitas miren y lo echamos a coser y los echamos a coser ahí está la olla ya lista continuamos continuamos vamos mi gente vamos a echar los tamalitos mira ya está hirviendo el agua vamos a echar primero los ya está hirviendo los de chile de rajas de chile pues de rajitas le van a darle buenísimo como dice el miguel eh mamá están desbarazando es que hicimos muchos ahí los va acomodando a costaditos abajo que le puso mamá le puse los olotes que rico los tamales de elote de puro elote mira bien sabrosos nos van a quedar no la lumbre ya que ya aprendió ya aprendió ya aprendió muro de rajitas acomodo doña chapa anda anda de lila usted nosotros hay más estos son de rajas también están pesados lo hicimos como para no son para vender porque están bien grandotes mira que no me tiemble la mano para hacer los tamalones ay ya casi se llena la olla con un culo de rajas mira no lo contó no para ay para comer sabroso mira los mira mi gente ahí van los tamales la receta de ana coriquera como prepara los tamales tamales de elote a estos los ah le va a poner eso así para saber que esos son los de para saber que estos son los de de rajas los de rajas los de rajas los de rajas mira a ver y porque no le ponemos una bolsa más a lo último le voy a poner la bolsa estos son los de los normales naturales natural sin nada puro lotito vamos a acomodar uno vamos a acomodar uno vámonos vamos a acomodar otro vamos a acomodar otro bueno buenos tamales los que vengan a visitarlo mañana van a probar un tamales vengan ya ya no vamos a poner más para que no sepas eh ya hasta ahí hasta ahí nomas mira se adoraron le vamos a poner está muy nublado el día verdad ma está muy suave el día no está haciendo calor está haciendo frito pero no está haciendo frío está los vamos a arropar con una servilleta miren bien arropaditos para que bien arropaditos porque los acomoda usted acostados así Ana Curiquera para que no me queden crudos así no quedan crudos se cuecen parejos se cuecen parejos ay ya está caliente jajaja bueno está caliente la olla ya ma está viviendo y tiene buena lumbre miren toda la lechita que se le se le estiró un ratito más les digo como quedaron estos ricos tamalitos esto lo vamos a hacer en otra ollita miren amiguitos y así que son los tamales Ana Curiquera de mi mamá mira vámonos ahí están los ricos ¿cuál pillaste tú? el del el vivo el vivo es el natural ese mira te manchaste la gorra sabe de qué esa gorra de dónde la trajiste dice papá de dónde la trajiste esa gorra de mochis de mochis y aquí vamos a probar uno de rajas con queso miren miren ay que rico se ve la amiguitos amiguitos se me está haciendo agua a la boca jajaja échale cañas al tercio mmm mmm vamos a quedar un anacuriquera sabroso sabrosísima ahí quedó la receta amiguitos de estos ricos tamalitos ese es el natural ese es el vivo ¿cómo Miguel? el vivo ese es el natural y este es razas con queso mira también rico de la mamá bien buenos a pesar de que estaban jasoncitos los elotes pero le echamos lechita salieron salieron blanditos miren no salieron miren ahí está con quesito miren que rico mmm ay Miguel te gustaron Miguelín estás comiendo apoya a mi canal Ana Coriquera y pasen un feliz año nuevo todas toda la gente todo el mundo entero mirense muchas bendiciones hasta pronto bye adiós 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 adiós